¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Les doy la bienvenida a este nuevo video que le hemos titulado Neuropsicología para feministas. Repito nuevamente Neuropsicología para feministas. Como es de su conocimiento, soy psicólogo y vamos a a intentar explicar esto en unos veinticinco o alrededor de treinta minutos aproximadamente. Realmente mucha gente me ha cuestionado sobre el tema de que me demoro mucho en desarrollar los videos y quieren algo inmediato. Realmente no esperen nada inmediato. Es un video de treinta minutos. La mayor parte de mis videos son de veinticinco, treinta, incluso algunos cuarenta minutos. Y en ese lapso de de tiempo vamos a desarrollar algunas ideas y explicar el tema, ya que ya tengo otro video parecido a este de aquí, que lo titulé Neuropsicología para sociólogos, porque evidentemente veo que las feministas y los feministas y los feministas o los que apoyan o los hombres que apoyan al feminismo radical y a las feministas radicales que niegan la neuro las neurociencias, la neuropsicología, incluso la la biología, por por eso va el tema del video. Yo creo que es necesario que los cientistas o científicos sociales, sociólogos, estudiantes de antropología o antropólogos, psicólogos, especialmente los psicólogos sociales, trabajadores sociales o trabajadoras sociales, las ahora hay una nueva licenciatura que se llama estudios de género o las maestrías de estudios de género, tienen un marco conceptual, teórico, únicamente apegado al constructivismo social y desde esa perspectiva yo creo que es necesario que aprendan algunos elementos de la neuropsicología para que no sesgan demasiadamente la información y sepan que hay diferencias biológicas en el cerebro tanto de hombres como de mujeres y que yo ya he desarrollado varios videos sobre este tema. Suscríbanse a mi canal de YouTube, síganme como Elvis Orellana Espinosa donde que hacemos bastante reflexión, justamente uno de los grandes temas que abordamos dentro de mi canal es la psicología masculina y la psicología femenina y pues ante el surgimiento del feminismo radical, del marxismo feminista y de los grupos ultra progresistas, es necesario hacer este este video para irlo desarrollando y que complementa al de neuropsicología para sociólogos, incluso algunas cosas son similares, pero vamos a desarrollar el tema. Las personas que quieran aportar al canal de YouTube, a mi canal que hacemos divulgación de la psicología y educación, pues pueden donar o hacer o desarrollar auspicios desde un dólar en adelante, ahí están los datos de la institución bancaria en lo que pueden depositar acá en el Ecuador, está mi cuenta de ahorros, mi nombre, mi cédula, mi mail, mi teléfono que ven en pantalla, el código de acá del Ecuador para llamar de manera internacional al Ecuador es 593 y eso pues aporten para sostener este canal y pues con sus aportes económicos vamos a tratar de desarrollar más videos incluso. Bueno, es necesario, como les decía, complementar, sí, que las feministas, especialmente las que todavía tienen esa, quieren aprender más, porque ya las que son fanáticas, incluso los feministas fanáticos, es difícil hacerles cambiar de idea, pero bueno, a lo menos a los que están estudiando, los que todavía consideran que es necesario seguir aprendiendo, seguir investigando nuevos temas, vamos a desarrollar esta temática, neuropsicología para feministas. Entonces, este problema es un poco medio estructural, en la academia incluso, en las universidades, hoy tenemos una hiper especialización de las profesiones, de las ciencias, y evidentemente que esto sucede desde hace aproximadamente unos 150, 200 años, ya con la academia moderna, principalmente en Occidente, Europa, Estados Unidos, donde que a las ciencias se les ha separado tanto, y por un lado se ha dividido a las ciencias sociales, y por otro lado a las ciencias naturales, que son los extremos, y por lo tanto, en el caso del feminismo, de la historia del feminismo, y concretamente del marxismo feminista y esos discursos, pues se centran demasiadamente en las ciencias sociales, y ahí veo que hay un determinismo social, y por eso pongo neuropsicología para feministas, pero entendiendo de que el marxismo feminista, el progresismo, únicamente toma elementos del determinismo social, de las ciencias sociales, para explicar el comportamiento de hombres y de mujeres, y pues ahí hay un determinismo social que es promovido por sociólogos, por trabajadores sociales, antropólogos sociales, economistas, no todos, evidentemente, pero por una gran parte de los sociólogos, trabajadores sociales, antropólogos sociales, economistas, demógrafos, y de los psicólogos, los psicólogos sociales especialmente, y lo digo esto porque he sido docente de psicología social en la universidad, y veo que a todas estas profesiones les falta evidentemente conocer de neurociencias de biología. Entonces, aquí hay un determinismo social que trata de explicar la conducta humana únicamente a partir del aprendizaje social, de los procesos de socialización de los seres humanos desde que nacen en adelante, y negando elementos genéticos hereditarios que se transfieren de generación en generación, rasgos, comportamientos, patrones de conducta, que evidentemente para ello necesitamos irnos a las ciencias naturales. Entonces, eso por un lado. Entonces, hay un determinismo social que le explican las feministas, y aquí otro de los elementos que me llama la atención es que ahora hay licenciaturas y maestrías en estudios de género, donde que les les inculcan únicamente este determinismo social, negando a las ciencias naturales, y evidentemente que hay una explicaciones naturales biológicas de la conducta de los seres humanos, y por el otro lado hay la separación entre ciencias sociales y ciencias naturales. En las ciencias naturales, evidentemente, para explicar la conducta humana, necesitamos estudiar también biología, y especialmente teorías de la evolución, primatología, zoología, incluso paleoantropología, que también es uno de los campos que está ligados a la biología, paleoantropología, creo que es necesario estudiar eso, también, bueno, como les dije yo, zoología, perdón, zoología, medicina, concretamente, neurología y psiquiatría dentro del campo de la medicina, nos han aportado mucho para entender el comportamiento y las bases biológicas de la conducta humana, química o bioquímica, y otras ramas que evidentemente necesitamos estudiar para, dentro de las ciencias naturales, para intentar aproximarnos a entender y a explicar cómo funciona el comportamiento de los seres humanos, de hombres y de mujeres. Entonces, por otro lado también, a veces hay un determinismo natural de ciertos sectores, evidentemente hay sectores conservadores o ultra conservadores, y hay sectores evidentemente científicos dentro de las academias que creen también que únicamente la conducta humana se explica principalmente por la biología, y eso no es tan cierto. Es decir, tenemos que equilibrar lo biológico y lo cultural. Por eso es que yo, en el centro, he puesto equilibrio biocultural o sociobiológico, que debemos mantener para no caer en el determinismo social, ni en el determinismo natural extremo, sino que más bien los seres humanos somos seres bioculturales, incluso psicosociales y biopsicosociales, para ponerlo en términos genéricos. Entonces, necesitamos este equilibrio, equilibrio biocultural y sociobiológico, y por ende, una de las ramas que nos aportan y que especialmente en los últimos 20, 40 años en otros países, ha surgido esta rama de las neurociencias y concretamente la neuropsicología, y yo creo que la neuropsicología nos va a aportar mucho para explicar la conducta de hombres y de mujeres. Entonces, así que este video, evidentemente que está destinado a las feministas, que abran su mente, o las que puedan abrir su, o quieran abrir su mente a otras posibilidades, y evidentemente también a los sociólogos, trabajadores sociales, antropólogos y psicólogos sociales. Es necesario aprender neuropsicología, psicobiología, que son dos ramas relacionadas, y por supuesto, psicología evolucionista, que también está entre paréntesis ahí, que necesitamos aprender estas ramas para buscar justamente esos equilibrios entre ciencias sociales y ciencias naturales. Evidentemente, yo vengo desde la psicología y más desde la psicología social, y por eso yo me he dado cuenta, he despertado mi mente, me he hecho más consciente sobre la necesidad de las ciencias naturales, y por ello es este video también. Entonces, voy a explicar aquí rápidamente, y les voy a mostrar algunos de los autores principales que a lo largo de estos 150, casi 200 años, han aportado evidentemente a entender la psicología, la neuropsicología, la psicobiología. Charles Darwin, sí, evidentemente, Alfred Russell Wallace, Gregor Mendel, Emil Krappelin, Jean Goodall, Jean Altman, Rupert Sheldrake, Humberto Maturana, Margaret McCarthy, Helen Fisher, Juan Luis Arzuaga, y Francesc Gasco, sí, que tiene un canal de YouTube, YouTube este último, Francesc Gasco, sobre paleontología, paleoantropología. Entonces, estos son algunos de los autores, que yo ya lo explico en neuropsicología para sociólogos, que les recomiendo a las feministas y a los científicos sociales, a los sociólogos, a los antropólogos, psicólogos sociales, que revisen también las bases biológicas para entender el comportamiento humano. Este solamente es una muestra de algunos autores que nos pueden servir para entender el comportamiento de hombres, cómo se comporta el hombre, cómo se comporta la mujer. Entonces, es importante tener las bases naturales y biológicas de la conducta, sin caer tampoco en el determinismo natural, que caen otros autores, en cambio. Yo creo que no todo, como ya lo mencioné, todo el comportamiento de hombres y de mujeres y sus diferencias o similitudes no se pueden explicar únicamente a partir de la biología, pero tampoco únicamente a partir de la sociología o de la cultura, sino que hay que complementar esos dos elementos. Otros científicos que nos ayudan al campo de las neurociencias, de la neurobiología, de la neuropsicología incluso, como les decía aquí, ahí están autores como Santiago Ramón y Cajal, Edward Osborne, Dick Swapp, Esther Vilar, Richard Dawkins, Emilio García, Rafael Justes, Roxana Kramer, Steven Pinker, Luan Brissending, Eduardo Calixto y Jordan Peterson. Son autores algunos de estos muy contemporáneos, especialmente desde Esther Vilar hasta Jordan Peterson. Son autores contemporáneos que nos sirven y nos pueden aportar a entender las bases biológicas, neuropsicológicas de la conducta de hombres y de mujeres, sus similitudes y sus diferencias. Bueno, entonces esto ya lo explico yo en el vídeo de neuropsicología para sociólogos, pero complementado con otros elementos. Les recomiendo que vean este vídeo, ¿sí? Les recomiendo que vean este vídeo que es de Luan Brissending, esta psiquiatra norteamericana. Está en un canal que se llama David, pero bueno, ustedes lo pueden buscar en YouTube directamente. El canal no lo conozco, ni sé el contenido de los otros vídeos, pero este vídeo concretamente les recomiendo. Dura once minutos, titula diferencias entre el cerebro masculino y femenino, la neuropsiquiatra Luan Brissending, que es una neuropsiquiatra norteamericana, y pues les recomiendo que vean este vídeo para que entiendan las diferencias del cerebro masculino y femenino, ya que esta autora no se revisa en los, en las licenciaturas o en los cursos de estudios de género o de feminismo o de sociología y antropología, peor de psicología social. Entonces, yo creo que estudiar a Luan Brissending, esta neurocientífica, psiquiatra norteamericana, médica, médico, Luan Brissending, deben seguirlo en YouTube y también en sus libros. Tiene dos libros importantes, uno que se llama el cerebro masculino y otro que se llama el cerebro femenino, que en parte algo he leído, pero necesitaré profundizar en algún momento más, pero si ustedes quieren el resumen o algo que esté relacionado, pueden encontrar también en YouTube otro video en el canal de YouTube que se llama la ciudad de las ideas, titula Luan Brissending, la neurocientífica más conocedora de la mente femenina y masculina, colocado en junio del año dos mil quince. Entonces, pueden buscarles ustedes en otros videos incluso de Luan Brissending en YouTube y ahí podamos entender las bases neuropsicológicas de la conducta de hombres y de mujeres y sus diferencias, ¿ya? Otro científico que les recomiendo mucho y un video concretamente se llama la neurobiología del amor del doctor Eduardo Calixto González de México. Ustedes pueden buscar en YouTube sus conferencias y ahí también pueden tener las bases biológicas de la conducta explicada por un académico, evidentemente un neurocientífico médico, neurobiólogo, como es el doctor Eduardo Calixto. Otro video que tiene el doctor Eduardo Calixto es este de aquí que dura treinta y cinco minutos, un clavado al cerebro, cerebro de él y de ella con Eduardo Calixto, Marta de Baile, que está en en su canal de YouTube de Marta de Baile, le pueden buscar esta este video, este audio que está en YouTube, como les digo dura treinta y cinco minutos y yo lo he revisado, no soy experto evidentemente en neuropsicología, ni en neurobiología, pero creo que podemos aprender mucho y estoy aportando a divulgar estos videos para que los estudiantes de sociología de género, o la gente que esté interesada en estos temas, aprenda que hay bases biológicas que explican la conducta de hombres y de mujeres. Otro video que les recomiendo es de Steven Pinker en el dos mil tres, la tabla raza en español, tiene subtitulado en español, dura veinticinco minutos, este este video muy importante de Steven Pinker, donde que incluso él tiene el libro, la tabla raza, donde que explica, si este psicólogo norteamericano, me parece que es canadiense, si no estoy mal, psicólogo cognitivo, pues en este video nos resume parte de su libro, que es la tabla raza, y cómo deberíamos aprender las bases biológicas, neuropsicológicas de la conducta humana. Para que no andemos diciendo que no se nace mujer si no se llega a hacerlo, como dijo la famosa Simone de Beauvoir, la madre o la matriarca de las feministas contemporáneas, que Simone de Beauvoir, que escribió el libro El Segundo Sexo, por allá por fines de los años 50, me parece, entre los 40 y 50, escribió el libro El Segundo Sexo, donde que ella afirmaba, y muchas de sus seguidoras le afirman, que los seres humanos no nacemos con rasgos, y no tenemos rasgos genéticos, que simplemente el comportamiento de los seres humanos se puede explicar a partir de la cultura, por eso la frase de Simone de Beauvoir, no se nace mujer si no se llega a hacerlo, eso no es tan cierto, nuestra conducta humana de hombres y de mujeres, evidentemente tiene rasgos biológicos, evolutivos, paleoantropológicos, entonces necesitamos conocer justamente a todos estos autores que les estoy mencionando, les recomiendo que vean estos vídeos, ya que así podemos entender la importancia de la biología y de las ciencias naturales para explicar la conducta entre hombres y mujeres. y aquí está un vídeo que que es de Roxana Kramer, son tres vídeos en realidad que les voy a recomendar de Roxana Kramer, que tiene su propio canal de YouTube, que es una argentina filósofa feminista phd en ciencias sociales, ella también ha comprendido como feminista ha comprendido la importancia de las ciencias naturales y de la neuropsicología y por eso les recomiendo aquí tres vídeos de ella, el uno ha sido colocado en julio del 2020 que titula estudios de género contra darwin que son las adaptaciones que ella en 17 minutos explica muy bien esta temática les recomiendo que vean este vídeo otro vídeo que les recomiendo y que quiero divulgar es este de aquí que se llama sexismo solo diferencias biológicas en estos casos que ha sido colocado en octubre del año 2019 en el canal de Roxana Kramer que dura 15 minutos y donde que ella a pesar de ser filósofa de ser cientista social ha comprendido la importancia de la biología otro vídeo de Roxana Kramer esta feminista argentina dice los humanos somos animales supéralo es otro de los títulos de sus vídeos que dura casi 12 minutos ha colocado en mayo del año 2020 en su canal de Roxana Kramer que tiene 234 mil suscriptores sí entonces estos vídeos van a permitir entender sí que el feminismo y sus teorías de estudios de género y sus estudios sociales o sociológicos y a los psicólogos sociales y sociólogos y trabajadores sociales incluso estudiantes de derecho o abogados es necesario que estudiamos también ciencias naturales para entender la conducta y el comportamiento entre hombres y de mujeres y sus diferencias yo ya tengo un vídeo también que les recomiendo que esté en mi canal de youtube y que también les voy a dejar en los links algunos de estos vídeos dura 40 minutos este vídeo que titula comportamiento de hombres y de mujeres ya cuáles son sus similitudes y sus diferencias lo coloqué en julio del año 2021 está en mi canal de youtube como elvis orillán espinoza otro vídeo que les recomiendo y que ya hice algo parecido psicología masculina y femenina que dura una hora es una conferencia larga pero que les recomiendo que vayan a este vídeo y también les voy a dejar en la parte de la descripción acá abajo en la descripción de este vídeo otro vídeo que les recomiendo dura 20 minutos está en mi canal de youtube titula neurociencia canales de youtube si donde que ahí les invito a entender algunos y a ver algunos vídeos y canales de youtube que hablan de neurociencias otro vídeo que les recomiendo que está en mi canal de youtube dura casi dos horas una hora 49 minutos que es la psicobiología que es la psicobiología también es importante explicar las bases biológicas de la conducta humana ya y bueno pues con esto estoy prácticamente terminando pueden seguirme en mis diferentes redes sociales principalmente suscríbanse nuevamente les invito a mi canal de youtube como elvis orillán espinoza activen la campanita en el caso de que quieran notificaciones sobre los vídeos que estamos colocando permanentemente ahí está mi whatsapp mi número de teléfono acá en el ecuador y mis diferentes redes sociales ahora en agosto del 2021 estoy sin facebook pero yo creo espero que me activen ya en septiembre de 2021 les voy a dejar algunos vídeos que les recomendé que están en mi canal en la parte de acá abajo de la descripción y pues invitarles nuevamente a los sociólogos antropólogos psicólogos sociales feministas feministas que aprendan las bases biológicas neuropsicológicas de la conducta de hombres y de mujeres cuídense mucho pasen bien chau 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 chau